¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo tiburón. ¡Empecemos a dibujar! Dibujo la forma de su cabeza. Su lindo ojo. Luego su nariz y su boca así, con grandes dientes puntiagudos. Sigamos dibujando su cuerpo, la aleta de su espalda y sus aletas aquí abajo. Ahora dibujemos su cola. Ahora dibujo el fondo del mar. Ahora dibujamos una frondosa planta acuática. ¡Esto me recuerda a Baby Shark! Baby Shark... ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Luego pinto su boca de rojo claro. ¡Gris claro! ¡Gris oscuro! Luego marrón claro. Finalmente uso diferentes tonos de verde para las hojas a su alrededor. Verde claro. Y dibujamos líneas onduladas con este marcador azul aguamarina. ¡Azul oscuro! ¡Azul oscuro! ¡Me gusta esto! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!